hola amigos como están bienvenidos una vez más al canal y aquí les traigo un nuevo proyecto y este proyecto es acerca de el sello de la flecha lo llevé a pasar a inspección pero no pasó porque me dijeron de que estaba todo esto está bañado de aceite entonces por ese motivo no pasó inspección aquí tengo la llanta si se dan cuenta todo esto está húmedo aquí está donde donde cae donde caía el aceite entonces aquí les voy a ir mostrando poco a poco paso a paso como como voy a desmontar todo esto ok para desconectar para sacar la flecha van a tener que desconectar este cable y van a tener que desconectar la línea de líquido de freno la van a tener que desconectar de aquí aquí lleva un tornillito y le van a tener que sacar un seguro que lleva aquí para que pueda para que pueda salir en la flecha la flecha la flecha la flecha la flecha Oh, I don't want to jinx it, baby And drink myself at the spine Don't want to overthink it, baby So just drink your body to mine Baby, you'll give me ice and fire Ok, después de haber desconectado la línea Esta línea que va aquí Y haber desconectado la línea de líquido de frenos Vamos a proceder a A desconectar esta cable Y después de eso Vamos a quitar estos Aquí lleva cuatro pernos Lleva dos a este lado Y dos a este lado Ok, amigos Como pueden ver Fue necesario Sacar el disco Y si se dan cuenta Pues anda bien Anda bien mojado de aceite Así que fue necesario sacar el disco Para poder sacar este cable ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso sería todo por hoy. Espero que les sirva a ustedes este video y les ayude. Así es que nada, no olviden suscribirse a mi canal. Gracias a todos los suscriptores por apoyarme. Que Dios me los bendiga. Y hasta un próximo contenido. Gracias por ver el video. Gracias.